El exregidor y exdirector de obra pública de Irapuato, Leobardo Bagañaedo, fue asesinado de varios disparos al producirse un asalto en las oficinas del Hospital Los Ángeles, ubicado en la avenida Escuela Médico-Militar, en plena zona dorada de la ciudad de Irapuato. La Procuraduría General de Justicia informó que el intento de asalto iba dirigido para la clínica en Los Ángeles, aún no hay datos de los presuntos agresores. Además informó que se localizaron dos casquillos percutidos 9 milímetros, no precisaron más información. Extraoficialmente se sabe que los dos hombres llegaron preguntando expresamente por una doctora, misma que estaba cerca de la recepción con Leobardo Bagañaedo, y al escuchar su nombre se encerró en una oficina cercana. Los hombres se percataron y accionaron en varias ocasiones el arma 9 milímetros, impactando al exregidor Leobardo Bagaña, quien murió a consecuencia de los disparos e hiriendo a la doctora. Aún no ha sido identificada. Presuntamente, Bagañaedo estaba en el lugar para cobrar 5 mil pesos de uno de los trabajos de remodelación que había realizado la clínica una semana antes. Minutos antes, un cliente de la clínica acababa de entregar una fuerte cantidad de dinero por un servicio médico, lo que pudo haber motivado el intento de robo. Los dos presuntos delincuentes no lograron llevarse el dinero, saliendo del lugar para huir. Se informó que las cámaras de video al interior del hospital, así como las del municipio instaladas en vía pública, están siendo revisadas, lo que podría dar pistas sobre los presuntos agresores. Los hechos se dieron el sábado pasado, cerca de las 5.50 de la tarde, cuando el Sistema 066 recibió el reporte de que en el Hospital Los Ángeles un hombre había sido atacado a balazos. A escasas tres cuadras del lugar se encontraba un evento el gobernador Miguel Márquez Márquez con el alcalde Sisto Setín Azoto. Los agresores se dieron en la fuga en un vehículo que previamente había estacionado en la calle Roble, de acuerdo a la cámara de vigilancia del lugar. Los dos hombres vestían pantalón de mezclilla, playera, color negro, gorra y uno de ellos usaba barba. Edith Domínguez, Zona Franca.